Hola, bienvenidos a parte 6 de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estamos en capítulo 3, parte B. ¿Qué pasó en parte A de capítulo 3? Harry recibió una carta con su nombre y los Dursleys no van a decirle de quién era. Ellos como robó la carta de Harry sin la oportunidad de verlo. Ellos tienen mucho miedo de la carta. El próximo día, más cartas llegaron. So, Harry tiene una misión de agarrar una carta. Él quiere saber de quién son. Entonces, él tiene un plan para agarrar su carta. So, antes de empezar, tú puedes pensar en, oh, me pregunto qué es el plan. ¿Qué va a hacer Harry? ¿Y va a servir? ¿Y de quién es la carta? Vamos a ver. Harry Potter y la Piedra Filosofal por J.K. Rowling. Capítulo 3, parte B. Voy a leer un parte de la lectura pasada. Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Sin duda, eso significa que lo intentarían de nuevo. Y esta vez se aseguraría de que no fallaron. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado soñó a las seis de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Dursley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría el carter en la esquina de Privet Drive y recogería las cartas para el número cuatro antes de que su tía pudiera encontrarlos. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta. ¡Ah! Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el felpudo. ¡Algo vivo! Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta de que a ella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se marchó arrastrando los pies y, cuando regresó a la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de tío Vernon. Harry pudo ver tres cartas escritas en tinta verde. Gritó comenzó, pero tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitas ante sus ojos. Aquel día, tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y cerró el buzón con clavos. ¿Te das cuenta? Explicó a tía Petunia con la boca llena de clavos. Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo. No estoy segura de que eso resulte, Vernon. Ah, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y yo, dijo tío Vernon, intentando dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia acababa de llevarle. El viernes, no menos de doce cartas llegaron para Harry. Como no podían echarlos en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, empujado por las rendijas y unas pocas por la ventanita del cuarto del baño de abajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás y de delante para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tareaba de puntillas entre los tulupanes y sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. Viente cuatro cartas para Harry entrar en la casa, escondida entre dos docenas de huevos que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia a través de la ventana del salón. Mientras tío Vernon llamaba a la estafeta y la lechería, tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. ¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo? Preguntó Dudley a Harry con asombro. La mañana y el domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. No hay correo los domingos, los recuerdo alegremente mientras ponían mermelada en su periódico. Hoy no llegarán las malditas cartas. Algo llegó zumbando por la chimenea en la cocina mientras él hablaba y lo golpeó con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, treinta o cuarenta cartas salieron disparadas de la chimenea como balas. Los Dursley se agacharon, pero Harry saltó en el aire tratando de atrapar uno. ¡Fuera! ¡Fuera! Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al recibidor. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró de un portazo. Podían oír el ruido de las cartas que seguían afluyendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. Ya está, dijo tío Vernon tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo, parte el bigote. Quiero que estés aquí dentro de cinco minutos listos para irnos. Nos vamos a coger algo de ropa sin discutir. Parecía tan peligroso con la mitad de su bigote arrancado que nadie se atrevió a contradecirlo. Diez minutos después, se habían abierto camino a través de las puertas tapeadas y estaban en el coche avanzando velocemente hacia la autopista. Dudley llorqueaba en el asiento trasero, pues. Su padre le había pegado en la cabeza cuando lo pilló tratando de guardar el televisor, el video y el ordenador en la bolsa. Circularon y circularon. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iban. De vez en cuando tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. Quitarnos los de encima, perderles la vista, murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron todo el día para comer o beber. Al llegar la noche, tal le ahoyaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre. Se había perdido cinco programas de televisión que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un alienígena en su juego de ordenador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre, en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Permiso. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentando en el alfézar de la ventana, contemplando las luces de las coches que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, desayunaron copos de trigo rancios y tomates de los fríos sobretostadas. Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. Perdón, ¿alguno de ustedes es el Sr. H. Potter? Tengo como cien de estas en el mostrador de entrada. Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. Sr. H. Potter, habitación 17, Hotel Railview, Cokeworth. Harry iba a coger la carta, pero Tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. Yo las recogeré, dijo Tío Vernon, poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola. ¿No sería mejor volver a casa, querido? Sugirió Tía Petunia tímidamente. Unas horas más tarde, pero Tío Vernon no pareció huirla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque, salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al coche y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la última planta de un aparcamiento de coches. Papá se ha vuelto loco, ¿verdad? Preguntó Dudley a Tía Petunia que tarde. Tío Vernon había aparcado en la costa. Los había dejado encerrado en el coche y había desaparecido. Comenzó a llover. Gruesas gotas golpeaban el techo del coche. Dudley gemoteaba. Es lunes, dijo a su madre. Mi programa favorita es esta noche. Quiero ir a algún lugar donde hay un televisor. ¿Lunes? Eso hizo que Harry se acordara de algo. Si era lunes, y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión, entonces al día siguiente, martes, era el cumpleaños número 11 de Harry. Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, por ejemplo, los Dursey le regalan una percha y un par de calcetines viejos de Tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y helgado y no contestó a Tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. He encontrado el lugar perfecto, dijo. Vamos, todos fuera. Hacía mucho frío cuando bajaron el coche. Tío Vernon señaló lo que parecía una gran roca en el mar. Encaramada, en ella se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura. Ahí no había televisión. Han anunciado tormenta para esta noche, anunció alegremente Tío Vernon, aplaudiendo. Y este caballero ha aceptado gentilmente aquilarnos su bote. Un viejo desdentado se acercó a ellos señalando un viejo bote de rimos que se balanceaba en agua grisácea. Ya he conseguido algo de comida, dijo Tío Vernon, así que todo es a bordo. En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba, la lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que parecía una eternidad, llegaron al peñasco, donde Tío Vernon, respalando y patinando, los condujo hacia la desvenciada casa. Desvenciada casa. Permiso. El interior era horrible. Había un fuerte olor a algas. El viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera. Y la chimenea estaba vacía y húmida. Solo había dos habitaciones. La comida de Tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y una bolsa de patatas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. Ahora podríamos utilizar una de esas cartas, ¿no? Dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie iba a atreverse a buscarlos ahí, con una tormenta a punta de estallar. En el fondo, Harry estaba de acuerdo, aunque la idea no le alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunio halló unas pocas mantas mohosas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el apoliado sofá. Ella y Tío Vernon se acostaron en una cama llena de burtos en la habitación contigua y Harry tuvo que contentarse con el trozo de suelo más blando que pudo encontrarse y se usó un ovío bajo la manta más delgado y andrajosa. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir. Se estremecía y daba vueltas tratando de ponerse cómodo, con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los trenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley colgando de bordo de sofá en su gorda muñeca informó a Harry de que tendría 11 años al cabo de 10 minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Durses se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el autor de las cartas. Cinco minutos, Harry oyó algo que crujía afuera. Espero que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. Cuatro minutos. Tal vez la casa de Privy Drive estaría tan llena de cartas cuando regresaran que podrían robar una. Tres minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y faltaban dos minutos. ¿Qué era aquel ruido tan raro? ¿Las rocas estaban desplomándose en el mar? Un minuto y tendría 11 años. Treinta segundos. Viente. Diez. Nueve. Tal vez despertara Dudley solo para molestarlo. Tres. Dos. Uno. ¡Bam! Toda la cabana se estremeció y Harry se enderezó, mirando fijamente a la puerta. Había alguien fuera. Llamando. Ok. Y este es todo para el capítulo tres. ¿Quién piensas es la persona que tocó la puerta? ¿Y qué piensas va a pasar luego? Vamos a ver mañana. Espero que tengan un buen día. Y gracias por venir para escuchar a Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!